¡Hola amigos! Soy el Gatotón y hoy estoy aquí con mi mascota Floppy y vamos a hacer una locura. Me voy a comer 15 pimientos de estos picantes. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo voy a acabar! Como ya sabéis, los pimientos pican muchísimo. Así que espero que mi estómago pueda con ello. Esto va a ser muy complicado. Así que cojo aire y venga, empezamos a comerme los 15 pimientos. ¡Esto es una locura! ¡Me pica, me pica, me pica, me pica mucho! ¡Me quema la lengua, me quema la lengua, me quema la lengua, me quema la lengua! ¡Me pica, me pica, me pica, me pica mucho! ¡Me pica mucho, me pica mucho! ¡Dios! ¡No puedo, no puedo! ¡Me pica la lengua, me pica la lengua, me pica la lengua! ¡Y todavía quedan muchos, quedan muchos, quedan muchos! No quiero más, no quiero más No quiero más, no quiero comer más No quiero más pimientos No quiero más pimientos ¡Dáselos a Floppy! ¡Dáselos a Floppy! ¡Dáselos a Floppy! ¡Dáselos a Floppy! ¡Yo no quiero más! ¡Yo no quiero más! Yo desisto, no puedo más No quiero comer más pimientos No odio, odio el pimiento Me pica mucho, me pica mucho Le voy a hacer un vacío a Floppy ¿Ah? Esto es insoportable ¿Cómo pica? ¿Cómo pica? No volver a comer pimientos nunca más en mi vida No quiero comer pimientos ¡No quiero más! ¡Dame la piruleta! ¡Dame la piruleta! ¡Quiero piruleta! ¡Me pica la lengua! ¡Lo siento amigos! ¡Pero no me he podido comer los pimientos! ¡Sabe fatal! ¡No me gustan los pimientos! ¡Los odio! ¡Me duele el estómago un poquito! ¡Quiero ir al baño! ¡Quiero ir al baño! ¡Me duele muchísimo el estómago! ¡Menos más! ¡Ya estoy mejor! ¡Espero! ¡No quiero comer más pimientos! ¡No quiero comer más pimientos toda mi vida! ¡Me quiero ir a la cama! ¡Me quiero ir a la cama a descansar! ¡Lo siento! ¡No me he podido comer los quince pimientos! ¡Me duele muchísimo el estómago! ¡Ya sabéis que cuando los niños estamos malditos nos vamos a la cama! ¡Tenemos que descansar! ¡Os mando un besito de este lindo gatito! ¡No! 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 ¡Mmm!